Atención mis amigos, en las últimas investigaciones del país estadounidense a través de la DEA han concluido con una situación alarmante pero que ya se estaba sospechando, la fuerza de los negocios ilícitos se han tomado a Venezuela. El país venezolano es una plataforma utilizada por grupos insurgentes que son quienes ya controlan prácticamente todo el estado del Táchira. Nicolás Maduro no solo se aprovecha y continúa en el poder, pero eso está por cambiar señores, porque todos estos señalamientos por parte de la justicia del país del norte estarían apuntando a Nicolás Maduro como la cabeza de una organización internacional. El agravamiento del colapso económico y la infraestructura gubernamental e incluso la estructura militar proporciona una acción armada nacional contra Nicolás Maduro. Los militares del afán de Nicolás Maduro ahora se han movilizado y el 90% de los militares continúan indignados ante los atropellos que ha realizado Nicolás Maduro contra todos ellos. Eso había sido indicado en un video que salió a la luz en donde uno de estos sujetos habían afirmado que estarían en servicio de Nicolás Maduro. Este video simplemente lo que ha puesto es que lo ha puesto a reflexionar señores y él sabe que en cualquier momento va a perder el apoyo de toda esta gente quienes son los que lo protegen de una intervención por parte del país del norte. Nicolás Maduro ahora podría estar perdiendo o haber perdido ya el control de lo que significa casi gobernar el país venezolano. Esos grupos rebeldes ya se encuentran tomando varios estados fronterizos y son grupos que ya están siendo observados por parte del Comando Sur quienes tienen ya los ojos puestos en todas estas gentes, en todos estos grupos criminales y están a la espera solo de la autorización para imponer así un golpe militar que los derroque rápidamente del cargo. Así como lo están escuchando mis amigos. Mientras que por otra parte el Consejo Nacional de Venezuela anunció que emitirá órdenes de liberación nacional para que Nicolás Maduro deje libre a todos los presos políticos en Venezuela que han sido reprimidos durante casi siete años. Estarían exigiendo la liberación de todas estas personas. Más precisamente la oposición ahora venezolana ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las múltiples represiones que Nicolás Maduro ha realizado contra el pueblo venezolano. Aseguran que ahora colectivos chavistas estarían reprimiendo nuevamente al pueblo. Juan Guaidó desde Estados Unidos arremete contra el régimen de Maduro. ¿Qué dijo el venezolano? El político de oposición al gobierno de Venezuela habló en una rueda de prensa. Desde Miami, Estados Unidos, Juan Guaidó habló por primera vez desde su llegada a ese país donde varios medios de comunicación asistieron a la rueda de prensa que concedió el opositor venezolano y allí contestó las preguntas de los periodistas. En cada respuesta se refirió a Nicolás Maduro como un dictador y aseguró que está chantajeando al gobierno de Estados Unidos. Maduro ha pedido que se levanten las sanciones de Estados Unidos en Venezuela y ha reconocido que no hay elecciones libres en Venezuela. Maduro chantajea con dar una elección si levantan las sanciones, ha dicho enfáticamente Juan Guaidó. Dejó claro que su deseo es volver a Venezuela lo antes posible, aunque para poder cumplirlo pide protección. También explicó que tuvo que cruzar al territorio colombiano de la forma que lo hizo porque se sentía en riesgo y no quería entregar otro rehén al régimen de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, precandidato a la voluntad popular, pidió unidad para hacer frente al chavismo y advirtió que no puede ser Maduro quien determine los candidatos. Los candidatos que le harán frente haciendo uso de tácticas de persecución y de amenazas queremos estar en terreno. Países suramericanos estarían ahora movilizando operativos para la erradicación de todos estos grupos criminales, las cuales son organizaciones que están llevando y transportando sustancias prohibidas, sustancias ilegales. Y Nicolás Maduro, señores, es nada más y nada menos que el principal culpable porque este señor invierte el dinero del pueblo para las producciones de todos estos materiales ilegales que son producidos y transportados a otros países. Así como lo están escuchando, lo han dejado, señores. Países en los cuales ahora están sufriendo porque jóvenes y niños estarían consumiendo estas sustancias, ocasionando así que, así como están viendo en las imágenes, señores, en esos videos, se está demostrando que Venezuela y Cuba son prácticamente cómplices del narcotráfico y de todo este narcoterrorismo que se transporta a nivel internacional. Todo esto estaría siendo dirigido nada más, señores, que por el señor Nicolás Maduro. Saben que están llegando todas estas sustancias al país y no hacen nada para detener todo esto. Según ha informado un medio de comunicación, el cual ha confirmado que la presencia de países en la lista refleja que el gobierno de esos países realmente no se esfuerzan para nada en la lucha contra todos estos criminales. Así lo ha dejado claro la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en donde además ha confirmado que Nicolás Maduro sigue siendo una gran amenaza para Sudamérica y todo el resto del planeta. Nicolás Maduro tendría que comparecer en los próximos días ante un Tribunal Supremo de la Corte Penal Internacional de La Haya por sus múltiples delitos con esas organizaciones criminales. Así lo habrían dejado claro, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información porque precisamente Nicolás Maduro ha sido acusado gravemente y es por eso que el dictador se está viendo implicado en varias culpabilidades. Tiene muchos cargos en su contra, los cuales podrían conllevar a que éste sea juzgado ante la Corte Penal por todos sus múltiples delitos en Venezuela. Por eso es que ahora el pueblo lucha por sus derechos y piden acciones contundentes para derrocar a definitivamente todo este gobierno y el dictador, el cual está sobrepasando todos los límites, los cuales están prohibidos de cruzar. Ya el opositor, por otra parte, venezolano Juan Guaidó, ha denunciado las últimas protestas ante el Consejo General de las Naciones Unidas para que pongan urgentemente el foco a lo que está sucediendo en el país caribeño. Hace una lucha sencilla, ha sido una lucha de años para los venezolanos que en este momento están siendo escuchados a través de mi voz en este momento en el Parlamento. Ahora viene la etapa de las acciones. Hay que mejorar, apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión de nuevo a una dictadura para lograr elecciones presidenciales libres. Guaidó hace un llamado urgente a toda la comunidad internacional para que apoyen cualquier acción que derroque a Nicolás Maduro del cargo y se puedan realizar definitivamente elecciones democráticas, libres y justas en el país de Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, lo han dejado en el país de Venezuela, señores. Definitivamente el dictador y todo su régimen va a salir en cualquier momento por parte de la justicia internacional. Está llegando la hora del régimen dictador y en cualquier momento algo va a pasar en Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Atención a esta información importante de última hora sobre el país de Venezuela porque hace algunas horas el dictador venezolano Nicolás Maduro se había reunido en el Palacio de Miraflores para saber exactamente cuáles van a ser sus próximos pasos. Nicolás Maduro quiere saber los próximos pasos que va a tener que tomar el país estadounidense ya que afirman que está muy cerca de capturarlos. Nicolás Maduro ahora en esos momentos se estaría encontrando encerrado. Se encuentra encerrado en el Palacio de Miraflores buscando así la forma de poder escapar. Ya tiene clara información de que la DEA y la CIA ya se encuentran en la ciudad de Caracas y se están preparando, señores, una emboscada en donde las diferentes fuerzas internacionales se han unido para derrocar al dictador. Sacarlo definitivamente del cargo. Más de mil militares del grupo ELIC del país estadounidense se han desplegado en lo que va corrido de este año. En las diferentes fronteras de Venezuela, ya Maduro y sus funcionarios han sido acusados de graves delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso estarían afirmando que se van a tomar acciones contundentes para poder aplicar así el golpe final, el cual derroquea toda esta dictadura de Venezuela y definitivamente el país sea libre. Los Estados Unidos han confirmado que se estaría necesitando el apoyo, nada más y nada menos que de la comunidad internacional, para que los países den su firma y autoricen de una vez por todas el despliegue de todas estas armas del Comando Sur, cuales se encuentran en el Caribe desde hace mucho tiempo combatiendo a todo estos grupos B y criminales, los cuales se encuentran vinculados con el régimen dictador. Ya toda esta maquinaria del Comando Sur deberá estar preparada, deberá estar lista para entrar a Venezuela y principalmente a Caracas, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. No se van a permitir más violaciones de derechos humanos. Por eso es que muchos líderes de la oposición han decidido ahora enviar un mensaje muy contundente en representación de todos los venezolanos a Estados Unidos para que le pongan urgentemente a atención para que respondan a todo lo que está sucediendo en el país de Venezuela. Todas estas personas dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para dejar así pasar a todas estas tropas norteamericanas a territorio venezolano y acabar definitivamente con este régimen dictador. Por otra parte, también nos ha llegado la información de que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, también se ha pronunciado ante la grave situación que viven todos estos presos políticos en Venezuela y han afirmado que están dispuestos a dar su autorización para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar, el cual expulse a Nicolás Maduro del cargo y a todo su régimen dictador. La oposición venezolana también ha pedido acciones contundentes inmediatas por parte de las autoridades internacionales para dar así definitivamente con la captura de Nicolás Maduro y todo su gobierno dictador. Ya el país estadounidense ha afirmado que el régimen de Nicolás Maduro lo que representa es un riesgo para la seguridad nacional de los países aliados a Estados Unidos, ya que dice tener misiles rusos, los cuales podrían llegar a Colombia en cuestión de minutos. Por eso, lo mejor que pueden estar haciendo es aplicar un golpe militar que los derroque definitivamente, señores, dé el poder a toda esta gente que usurpa el poder en Venezuela desde hace mucho tiempo, mis amigos. Estas son las noticias de último momento. Vamos a ver qué va a poder estar pasando con todo este régimen dictador en el país caribeño porque la gente está pidiendo libertad. La gente ya no quiere aguantar más esta crisis, ya no la soporta más. Quieren la libertad, quieren que derroquen, que saquen definitivamente a todo este régimen dictador del país de Venezuela y queden libres, señores, y el país puede estar en libertad definitivamente. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información.